A la cual no me invitaron, y me echaron, me volaron. Cuando quise regresar, a la ciudad no me quita, a todo todo el dinero, no llego yo, y atrás con tu bandita. Y me echaron, que mira me botaron, huele a la cual no me invitaron. Y me echaron, que mira me botaron, huele a la cual no me invitaron, huele a la cual no me invitaron. Y me echaron, que mira me botaron, huele a la cual no me invitaron, huele a la cual no me invitaron. Tampoco las galletas de allá, conmigo ya no quieren banchar. Y por eso yo me voy, obligando a la flor solar. Por eso yo me voy, obligando a la flor solar. ¡Vos amigos! ¡Vos amigos! ¡Vos amigos! Y nos amamos a la flor solar. ¡Vos amigos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!